Hola, mi nombre es Juan Brussone, enólogo de la vinícola Altayarí de Mendoza, Valle de Uco. Quiero invitarlos a todos ustedes a participar de la degustación con Tiago Locatelli en The Canter Talks. Será un placer contarles acerca de todos nuestros vinos, de quienes somos, de lo diferente que somos, del Valle de Uco, de la montaña, pero por sobre todas las cosas que puedan aprender un poquito de lo que nosotros queremos lograr con estos vinos y que puedan disfrutar de una experiencia única.